Bueno, 11.36 de la noche estamos conversando con Carlos Roca, hoy día es el Día de la Fraternidad Prista y él ha venido después, después de todo el corre-corre. Si no fuera, y voy a Luciana Shray, no sé cómo se pronuncia su apellido, Lu315 en Twitter, le pregunta, supongamos que Alan deja de ser el líder hoy día en el APRA, ¿quién sería el sucesor? Bueno, surgiría otra figura. Yo le digo, por ejemplo, cuando... ¿Pero quién? Ah, en este momento no lo sé, de repente otro joven, alguien aparece, mire... Pues, ¿cómo ustedes no lo van a permitir? ¿Por qué? Como un joven. Pero mire, como el año 1980 estábamos en una crisis peor que la de hoy. Ya. La división entre Armando Villanueva, Andrés Townsend, Townsend que fundó un partido, bueno, todo lo que conocemos. Y de repente, el año 82 apareció la figura de Alan García que nos llevó a poder el año 85. Si a mí me hubieran preguntado el año 80 que Alan García iba a ser presidente en el 85, yo no lo hubiera creído. Pero en cambio sucedió. ¿A usted le gustaría ser el sucesor? Mire, a mí lo que me gustaría ser es un fiel servidor de las ideas de la torre. Me encantaría ocupar mayores responsabilidades en el partido, sí. ¿Cuántos años tiene usted? 65. Pero no parece, ¿no? Es que me conservo bien porque estoy tranquilo de conciencia. Ah, te iba a hacer la comparación con Alan, tienen que ver la misma edad. No, yo soy mayor que él, yo soy su hermano mayor por tres años. Por tres, ¿no? Él es del 69. Claro. O sea, él es del 49. O sea, yo le llevo tres años. Y entonces, ¿el 2016 usted cree que Alan puede volver a ser presidente del Perú? Todo es posible. Mire, yo creo que si nosotros ganamos las elecciones municipales y regionales el año 2014, tenemos ya una plataforma muy buena para poder lanzar la candidatura de quién deba ser el año 2016. Yo le iba a decir que todo es posible. Si los peruanos votaron por segunda vez por Alan después del primer gobierno, en verdad en el Perú puede pasar de todo. Así es. ¿Está de acuerdo? Sí. O sea que puede ser una gran sorpresa la candidatura presidencial de Alan García y su tercera presidencia. Además, estaría en las celebraciones del Bicentenario, ¿no? En el Bicentenario. Bueno. Aunque yo estoy pensando en un centenario, que es el centenario del APRA 2024. Uy, pero eso ya no estaremos, ni usted ni yo creo. No, el 2024 es dentro de 12 años. ¿Usted va a llegar? ¿Usted es más joven que yo? No sé. ¿Se va a conservar bien? Bueno, espero. Usted también va a llegar. Entonces, lleguemos los dos. Lleguemos los dos. Vamos a ver cómo llegue el APRA. Va a llegar muy bien, mejor que ahora, le aseguro. Porque hay una juventud ahora en el partido. ¿Usted es amigo del Castillo? Sí, soy amigo y hermano de todos. ¿De todos? De Mantilla. A fue que le tengo mucho aprecio. ¿De Rómulo León? Sí, Rómulo León es mi amigo. Yo estaba el otro día en su casa, lo iba a visitar. Ya, ya. Está solo, ¿no? Bueno, está con su familia, ¿no? Y creo que va a salir libre de toda acusación. Bueno. Muchas gracias por haber venido al programa. No, yo le agradezco a usted por su gentileza y por sus curiosidades. Sí, claro. Que espero haberla satisfecha porque este demonio, no sé. Es mi, es mi, es el diablo del programa. Sí, pero su fecha no me ha golpeado hoy día. Entonces, me pongo a disposición suya para otra entrevista un poquito más allá. Donde el diablo tenga un gran pedido. Mi diablo le pregunta, ¿usted está solo o acompañado? Yo estoy siempre acompañado del pueblo aprista. ¡Ay, Dios mío! No, esto es el colmo. Me quiere mucho la gente. ¿Por qué contestan así? ¿Por qué no saben el afecto que me tienen los compañeros? Basta ya, de ser político. Sobre todo las veteranas del partido me quieren muchísimo. Sí, claro. Y las jóvenes también, o sea. Ah, también, también. O sea, tiene jale. Bueno, no sé. Por algo no me siguen queriendo, me amitan por todos lados. Por algo me mantengo bien, tiene que decir. Sí, sí, estoy simple. Es verdad. Tengo mucha alegría interior. Claro. Dicen que en el partido aprista a usted le dicen el chico Polistel. ¿Por qué? Se mantiene bien aunque pasen los años. Bueno, lo mismo le podría decir a usted. Por supuesto, yo soy de recontra. Tenemos algo en común entró. Claro, claro. Yo espero además llegar a los 65 como usted. Sí, espero. Esperemos. Le deseamos eso también a usted. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Oiga usted, le voy a decir de nada. Oiga usted. No, es que yo tengo que averiguar de quién era esa frase. Usted me ha hecho de Belaunde. Sí, Belaunde. Voy a ver los videos. Si usted recuerda, yo le tenía una gran invitación al presidente Belaunde, pero él decía siempre eso. Oiga usted. Pero, ¿ahí a la torre no? ¿Ahí a la torre qué decía? No recuerdo, pero... ¿Cómo le decía ahí a usted? ¿Carlitos? No, Carlos. Ah, ok. Muy bien. Carlitos me dicen los compañeros de cariño. Y bueno, lo acepto porque creo que... ¿Y usted a Alan le dice Alanito? No. No. No, a Alan le he dicho siempre Alan, ¿no? Con mucho cariño, además. No conocemos tanto tiempo. Se muere Alan, si usted le dice Alanito. No, pues también con el tamaño que tiene. Le dice perdón. No. No. No, sí, él me dice Carlone. Carlone. Sí. Como si fuera... No, porque es Carlos Grande en italiano, Carlos Grande. Oh, Carlone. Carlone. Y usted que le dice Alone. No, no. No. Yo le digo Alan, no. No, y además es una amistad muy grande, o sea... Claro. Los dos estuvimos al lado de ahí de la torre. Sí, pues. Ustedes fueron los engreídos y así tienen que quedar. Y nos mantenemos así con una gran amistad. A veces discrepamos, a veces he tenido ganas de decirle su verdad. Se las he dicho a solas. Dígaselas. Pero a solas. Dígaselas ahora. Muy respetuoso siempre. Usted le ha jalado las orejas. No, no necesitamos jalarnos las orejas recíprocamente, pero creo que hay una empatía especial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya llegó Camucha. Uy, Dios mío. Claro, ahí está. Mire, ahí está, qué guapa, ¿no? Uy, Dios mío. Esa es la tentación que nos faltaba. Claro. Qué bien. Esa es la tentación que nos faltaba. Gracias, señor Roca. Bienvenido siempre a este programa. Gracias, gracias. Y cuídese, pues, cuídese ahí de los latigazos. No, no, yo me cuido. Ya. Yo soy Roca. Y por eso le digo, no es fácil. No es fácil. El cerrucho no va conmigo. Tendría que ser taladro. Dios. Dios. No, no. Mejor. O sea, Roca es muy fuerte para que pueda ser. Mejor no imagino. Mejor no imagino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Será Carlos Roca, ya lo ha dicho él. Es una roca. Así que cuidado a los compañeros que quieran cerruchar. Vamos a ir a una pausa y llegó Camucha Negrete. Nuestra bella y siempre encantadora Camucha. Ya venimos conmigo. Gracias. 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 Gracias.